Esta semana terminamos de girar el cuarto ciclo de renta básica en Bogotá para 790.978 hogares en Bogotá. Un récord histórico, un esfuerzo conjunto sin precedentes entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional para apoyar a más de 790.000 familias que cayeron por consecuencia de la pandemia en pobreza o en vulnerabilidad. A los hogares pobres les hemos girado 240.000 pesos, como lo hemos venido haciendo desde el principio de año. Y a los hogares en vulnerabilidad, que no están exactamente en pobreza, pero tal vez cayeron en desempleo, que están en pobreza oculta, pese a que viven en Estrato 3, por ejemplo, les damos un aporte de 160.000 pesos. Este esfuerzo conjunto de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional no tiene precedentes en nuestra ciudad. Es justamente para evitar que se profundice aún más la pobreza y que muy pronto, en la medida en que vayamos reactivando el empleo, esas 790.000 familias tengan mejores oportunidades, nunca pasen hambre, sus hijos puedan encontrar oportunidades y las mujeres, los padres y madres de familia puedan volver al mercado laboral. Nos complace mucho informar que además en lo que resta del año, posiblemente en diciembre, haremos el quinto y último ciclo de giro de renta básica en Bogotá y que el año entrante nos hemos propuesto de manera conjunta Gobierno Nacional y Alcaldía llegar a 900.000 hogares. Tenemos la decisión conjunta con el Gobierno Nacional de no quedarnos en esta pobreza que se incrementó este año y desafortunadamente el año entrante, sino en darle este apoyo social y económico a las familias vulnerables y pobres para que puedan volver al mercado laboral y salir de esa pobreza.